El equipo de profesionales del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética estuvo en la ciudad de Posadas, Misiones. Realmente estuvo espectacular, fantástico Posadas, muchísima convocatoria, estuvimos en un hotel céntrico allí en la ciudad de Posadas y me acompañaron en esa oportunidad como siempre José Escalante, instructor nacional de masajes, disertamos temas como por ejemplo tratamientos de rejuvenecimiento facial con aparatología, el uso de luz pulsada intensa, el uso de lipoláser para los tratamientos reductores y ahora en el mes de diciembre a pedido de todo Posadas volveremos a ir y a partir de marzo ya estaremos realizando el lanzamiento de los cursos allí, los cursos de masajista profesional y el curso de cosmiatría superior ya para los profesionales del área para que sigan actualizándose. Indudablemente la estética marcha en punta también en Posadas. Exactamente, sí, muchísima gente consume ese tipo de servicio y por ende el profesional del área debe estar capacitado con las últimas tecnologías, las últimas técnicas y lo último en productos cosméticos también. Se acercan los últimos meses del año y cuál es la propuesta de CC. Bueno, en los últimos meses seguimos inscribiendo para los distintos cursos, para todos los cursos que realizamos aquí y en el mes de noviembre continuamos con los viajes. Ya a nivel internacional estaremos disertando en la ciudad de Guayaquil. Así que seguimos, no paramos en noviembre, continuamos inscribiendo para todos los cursos.